Halo tiene una historia muy especial que bajo su ala ampara historias épicas de guerra o tragedias personales que conmueven nuestro lado más humano. Y luego tenemos porquerías como las que traemos el día de hoy. En este video vamos a hablar de cómo el Spartan Jorge 052 fue enviado a un isekai, con dragones y monitas chinas. Arribando de una tormenta cristal quebrándose, un extraño samurai convirtió una inminente derrota en una legendaria victoria. Primero, vamos a revisar pieza por pieza lo que sabemos del universo Tenrai. Advierto que quizás no está tan rico o explorado como el de Entrenched, pero bueno, fue el primer Fractures de Infinite después de todo. Sabemos que la sociedad se basa en el Japón feudal. Hay una corte imperial y una casa imperial, las cuales implican la existencia de un emperador. Es probable que la corte tenga una jerarquía dentro de sí misma o en su lugar, que todos los miembros de la corte sean llamados altos señores. Los funcionarios de la corte son respetados en la sociedad hasta cierto punto. Sabemos que hay 343 clanes diferentes y que hubo luchas internas entre las sociedades hasta cierta extensión. De hecho, sabemos que existen clanes occidentales, por lo que parece ser que esta cultura inspirada fuertemente por el orientalismo feudal está extendida por todo el planeta. Nótese que no hay una mención directa de los viajes espaciales, por lo que es posible que toda la situación esté contenida en un solo planeta. La tierra, probablemente. Hay al menos siete provincias, o al menos son siete las que se menciona que han sido perdidas ante el implacable Covenant. Dado que hay un shogunato, queda implícita la existencia de un shogun. Los guerreros se llaman samurái, y no se menciona un proceso de aumentación en los soldados en sí, por lo que es posible que sean humanos físicamente normales. Sin embargo, usan la armadura Yoroi, la cual se forjó con el conocimiento combinado de los 343 clanes para luchar contra un enemigo, llamado Covenant. Utilizando bendiciones deidades arcanas para dotar de un poder incomparable a los guerreros que las usan. Un material mencionado con frecuencia es el Dragonbark. No tenemos demasiadas descripciones al respecto, pero por lo que se nos cuenta de las rodillas Dragonbark, podemos deducir que actualmente se considera un material muy lujoso. Es posible incluso que las rodilleras que obtenemos ni siquiera están hechas de Dragonbark real, y que es un material que se talla, lo que probablemente significa que el Dragonbark es un material similar a la madera. Aunque, debido al nombre, tiendo a inclinarme más porque el Dragonbark sea un tipo de piedra, ya que estas también pueden ser talladas y simplemente me hacen más sentido. Un visor en particular, el N.G. Ito, menciona que está hecho de insectos extraños. No se sabe si todos los visores de Yoroi están hechos de insectos o no. Sin embargo, N.G. Hiro es el único visor que describe los materiales utilizados en su creación. También se nos habla de dos cosas más llamadas esencia y hierro de jade. En el pecho de hierro de jade, no está claro qué es la esencia, solo sabemos que se puede usar para infundir materiales. Respecto al hierro de jade, sabemos que es un material físico. Según el nombre, puede ser un metaloide, en lugar de un metal real, pero no lo sabemos con certeza. Parece haber cierto grado de acontecimientos mágicos en Tenrai. El cofre del templo del oso menciona estar bendito. Y como ya mencionamos, se nos ha dicho que las armaduras y las armas de los samuráis fueron bendecidas por una fuerza divina. La esencia puede ser un tipo de fuerza divina, si no es la propia fuerza divina en sí. La llama sagrada mencionada en el visor de Ryu también puede tener propiedades mágicas, aunque podría ser solo un elemento para un ritual en lugar de una fuente real de magia en sí misma. También está el hecho de algunos samuráis convirtiéndose en Asura, un tipo de ser sobrenatural que se originó en la creencia vérdica y ahora prevalece en el hinduismo y el budismo, el cual en Tenrai ha sido descrito como bestias de guerra vacías y siempre hambrientas. Se los describe como criaturas, en lugar de personas o samuráis. Sin embargo, esto podría ser una exageración o un lenguaje figurativo utilizado para deshumanizar al individuo en lugar de una transformación literal. También tenemos la ola de Aiki, mencionada en el casco Kromesh. Esto también podría ser una pieza de tecnología convencional, en lugar de un método de comunicación mágico. Pero francamente, no tenemos mucha información respecto a la tecnología ordinaria de Tenrai, además de la ya mencionada. Ni hay una explicación de cómo funciona la ola de Aiki, así que voy a asumir que es magia. De cualquier modo, esta pieza de equipo actúa como una especie de red de batalla de samuráis, lo que permite la comunicación a larga distancia. No hay descripciones físicas del Covenant en Tenrai, Lo que hace posible que el Covenant de aquí sea diferente al del Core Cannon. Se dice que no reconocen el honor, lo que podría significar que los Sangili no están presentes o son culturalmente diferentes. Se les describe como bárbaros y ladrones. Algunos samuráis están específicamente a cargo de ejecutar a los infiltrados y saboteadores del Covenant. Lo que me lleva a pensar cómo un tiburón antropomórfico de 2 metros con 4 mandíbulas puede infiltrarse dentro de una comunidad humana. Claro, podríamos estar ante la descripción de un Osuna del Covenant, pero francamente a mí me deja con dudas. Más cuando en Entrenched ya tenemos a un Covenant que originalmente eran humanos, pero fueron mutados por las bombas radioactivas. Los samuráis necesitan recurrir a equipos específicos para llevar a cabo misiones en las madrigueras subterráneas fétidas que ocupa el Covenant, y los terrores locales que se implican como criaturas con las que no tratamos en la vida real. El Covenant usa tres cosas que conocemos. Están las torres de dominio que envenenan el aire. La descripción del evento Tenrai menciona a los dragones de cristal que podrían ser las naves que usa el Covenant, y en lugar de espadas de energía se nos dice que el Covenant usa armas llamadas Hojas de Césped. En general, los detalles reales del Covenant son bastante vagos, por lo que podrían ser la misma colección de alienígenas que todos conocemos y amamos, simplemente vistos a través de los ojos de una sociedad diferente, o podrían ser entidades completamente diferentes con orígenes que desconocemos. Me encantaría que los Covenant fueran criaturas de un reino diferente. Dado que Tenrai es obviamente de inspiración japonesa, el Covenant podría ser una colección de yokais o demonios al estilo Tengu, una fuerza sobrenatural contra la que luchan los otros samuráis espartan. ¿Y quizás los Asuras son la versión del Flood de Fractures? Huecos y siempre hambrientos, es esencialmente la descripción del parásito. En este momento solo sabemos que se convierten en, o más bien, se desarrollan en, si vamos a la literalidad de la palabra, un guerrero Asura, al perderse en su búsqueda de la perfección inalcanzable. Lo que me suena a una referencia al casco Aquiles de Halo 5. Todos ya sabemos su turbio trasfondo. Pero, de cierta manera, también puedes hacer algo de gimnasia mental para tratar de ver esto como una alegoría al Flood. No hay mención alguna de las IAs en Tenrai, o ninguna de las iteraciones de Fractures, ya que estamos. Pero mientras realizaba la investigación de este video, me encontré con una interpretación bastante interesante de cómo podrían ser manejadas las IAs en el fantasioso, ingenuo y ferviente sueño de que alguna vez, 343 les dé más contenido a los mundos de Fractures fuera de los juegos. El folclore japonés tiene algo llamado Shikigami. Son algo parecido a un Tsukumogami. Objetos que a través de la edad y el uso han adquirido un alma. Tal vez el equivalente a las IAs inteligentes en Tenrai son los guerreros nobles o sabios que han llegado al final de sus vidas. Sus espíritus extraídos de sus cuerpos aún calientes, con dagas hechas de un antiguo material de cristal de significado espiritual. De este modo, se le permite a una iteración casi perfecta de su conciencia guiar e informar a aquellos que luchan con lo que aprendieron en vida y les confían bendiciones de los dioses. Repito que no tenemos nada, absolutamente cero información referente a cómo funcionan las IAs en Tenrai. Esto es solo una idea de cómo podrían funcionar si quisieran ser agregadas al canon de este posible universo alterno. Ahora que hemos entendido el trasfondo, es tiempo de taclear al elefante de la habitación. Ya les he leído al principio del video la descripción del coding de Jorge por Tenrai, Noble Loyalty, que básicamente nos describe que en el universo de Tenrai es canónico que el Espartán Jorge 052 acabó en una de las provincias de este extraño universo mágico. Pero, ¿cómo es esto posible? La respuesta más sencilla es, porque son videojuegos, mijo, no estés fregando. Pero ya, en serio, recuerden que Tenrai es una historia tipo fracturas. Representa una realidad alterna en Halo, sin conexiones directas o relevantes con el lore original, y su estatus canónico no tiene peso o un estatus fijo. Esto es solo por diversión, y no hay razón para que alguien se sienta personalmente ofendido o alarmado, porque un coding en un videojuego dice que un soldado futurista fue enviado a un Isekai Samurai. Con esto dicho, y como tengo que llenar más minutos de video, voy a hacer una gimnasia mental y tratar de encontrarle la quinta pata al gato para descifrar si es siquiera remotamente posible que Jorge haya siquiera sobrevivido a la explosión deslí espacial. Veamos, por lo que vemos en la escena, la ruptura deslí espacial inicial genera muchísimo, muchísimo calor. Lo cual es normal considerando que seguramente necesitas muchísima energía para romper el espacio. Pero sabemos que o no genera tanto calor como creemos, o el nanolaminado de los cargueros Covenant y el Titanio A de la Infinity de alguna manera pueden disipar este calor de manera extremadamente eficiente, pues en Halo 2 y en Halo 5 vemos a ambos tipos de naves hacer saltos deslí espaciales a quemarropa. Vería más imposible la supervivencia de nuestro Jorjito si es el último caso. No creo que hubiese tenido el tiempo suficiente para activar el motor deslí espacial y luego ir al puente de mando de la corbeta, a tomar cobertura del calor y radiación generada por la ruptura espacial. Pero si las consecuencias de estas rupturas son simplemente menos violentas de lo que creemos, entonces básicamente tenemos asegurado que Jorge debió haber sobrevivido al proceso de la ruptura en sí mismo. Digo, piénsenlo, lo que destruyó a Long Night of Solace no fue una explosión, simplemente se abrió un portal deslí espacial en su vientre. De nuevo, tal vez el proceso de abrir un portal en sí genera absurdas cantidades de calor hacia los costados del portal y no al centro. Y es por ello que las naves no se chamuscan cuando entran, pero sí se incendiaron los costados abiertos de Long Night al momento de la ruptura, como se puede ver en esta imagen. En ese caso, entonces seguramente Long Night, la Arden Prayer y nuestro buen Jorjito se evaporan al instante. Pero si ese no es el caso, entonces solo habrían sido enviados al deslí espacio. Y francamente todos sabemos ya que las naves Covenant pueden viajar en ese plano, pese a ser un entorno bastante hostil y complicado de navegar. La explosión fue tan masiva que es probable que la Arden Prayer fuese engullida entera por el portal, prácticamente intacta. El siguiente problema al que tendría que enfrentarse Jorge sería al deslí espacio, pero perfectamente podría hacerlo usando el sistema deslí espacial de la misma Arden Prayer. Eso sería imaginando que hablamos de un viaje deslí espacial convencional, pero sabemos que este no es un viaje deslí espacial convencional. Es un viaje espacial descalibrado, creando una ruptura violenta e inestable, tan poderosa que fue capaz de devorar un tercio de una nave de 20 kilómetros de longitud. Múltiples universos es algo que ya ha sido explorado con anterioridad en la franquicia, con los generadores de energía del vacío de los Forerunner, por ejemplo. Es muy diferente el concepto de universos nacientes a una completa realidad remotamente similar a la nuestra, por supuesto. Y no voy a tratar de convencerte de que algo de esto sea remotamente canónico en Halo. Hasta donde sabemos, no lo es, y solo es un ejercicio mental por el placer de disfrutar de la ficción. Pero quiero ofrecerles un desglose de cómo esto podría ser coherente con lo que conocemos que maneja la franquicia de Halo. Jorge pasó de ser un comando spartan a un Ronin Samurai. ¿Y ahora qué? La descripción del Koring no solo nos relata su llegada al universo Tenrai, sino de su legendaria batalla por esta humanidad alternativa, en la que blandió sus armas en contra del enemigo Covenant y recuperó la tierra para nosotros. Evidentemente no tenemos detalles del cómo fue realizada esta hazaña, apenas si sabemos que la humanidad estaba perdiendo en primer lugar. Lo que sí puedo inferir es que las aumentaciones y la armadura de Jorge debieron ser la clave de su extraordinario desempeño. Como mencioné anteriormente, somos ignorantes a si los soldados de Tenrai estaban aumentados o no, pero por lo menos sabemos que sus armaduras estaban compuestas por materiales exóticos, tecnologías exóticas y fuerzas sobrenaturales. Lo que estoy pensando es que Jorge, llegado a Tenrai y reunido con las fuerzas humanas, pudo haber sido aumentado de nuevo, utilizando las técnicas de este universo para incrementar aún más su fuerza. Que sumado a sus ya existentes mejoras y equipamiento del programa Spartan, lo volverían, como dice por ahí, invencible bajo el sol. Pero, ¿estamos seguros de que Jorge viajó solo? Sabemos que las naves Covenant transportan una cantidad absurda de unidades. Ni se diga la monstruosidad que era el supercarguero Larga Noche de Consuelo. Está bien, tanto el Larga Noche como la Arden Prayer estaban debilitados, tras las dos semanas de combate contra la fortaleza de la UNSC. Pero aún así, la bomba del espacial se tragó prácticamente la bahía del ascensor gravitatorio, misma por donde todas las tropas son dispuestas para un desembarco rápido, así como varios muelles gravitatorios, seguramente. Debió haber un gran contingente de tropas ahí dispuestas a recibir a quien sea que saliese de la Arden Prayer, y todas esas tropas fueron atrapadas en la explosión de Slay espacial. Ya hablamos de lo optimista que sería que Jorge y su tecnología moderna se viesen potenciadas por las bendiciones de la tecnología Tenrai. ¿Y qué tal de la incorporación de armamento Covenant moderno a lo que fuese que usaba el Covenant Tenrai? Quizás propiedades malditas dadas por los espectrales yokais se fundirían en el metal nanolaminado de un tanque Wraith, o algún banshee silbador por las noches. ¿Y el impacto cultural? ¿Se adaptaría rápidamente Jorge al nuevo teatro de guerra totalmente alienígena para él? ¿Y la cultura japonesa feudal se adaptaría a él? Hay un barril de posibilidades que se las da de infinitas para este setting. Por más humorístico que pueda sonar al principio el concepto, y sin tratar de tomárnoslo demasiado en serio, creo que puede salir una gran historia de aquí. Y por eso les pregunto, ¿les gustaría que el canal de Heilom si les trajese una historia original relatando nuestra propia versión del desarrollo de acontecimientos de los que ocurrieron en el universo Tenrai? Algo así como The Last Kai Marshall pero con Jorjito Samurai. Háganoslo saber en los comentarios, así como ideas que gusten aportar, si tienen alguna. Deja tu like si te gustó este video, suscríbete para más contenido así. Yo soy Heilom si y nos vemos hasta la próxima.